La aventura de jugar en el Estadio del Venecia. Veremos a Cristiano, Lukaku o Zlatan subirse a una góndola. El fútbol nos da muchísimas sorpresas gambeteros, no únicamente en victorias o logros conseguidos, también nos sorprende con ciertos detalles extra cancha y un claro ejemplo es lo que veremos en el Estadio del Venecia Fútbol Club. Este equipo italiano hasta hace apenas unas semanas estaba disputando la Serie B, que es la segunda división del fútbol italiano, un club que casi nadie conoce, pero que después de 19 años de no estar presentes en la Serie A, regresan a partir de la temporada 2021-2022 de la mano de Paolo Zanetti. ¿Pero qué tiene de especial este equipo? Es su Estadio Gambeteros, el Estadio Pierluigi Penso es especial y hermoso. De los cuatro lados que tiene la cancha, tres están rodeados de agua. Hay que recordar que Venecia es una ciudad llena de canales y su estadio también debía tener una similitud con su bella ciudad. El Pierluigi Penso es uno de los estadios más antiguos de Italia. Se abrió por primera vez en 1913. Es el segundo más longevo solo por detrás del Estadio Luigi Ferraris, recinto del Genoa y Sampdoria. Aunque eso sí, este estadio será el más pequeño de la máxima competición italiana, gambeteros, porque únicamente caben 7.400 aficionados. Venecia Fútbol Club ascendió a primera división luego de vencer al Citadela. Los jugadores salieron a celebrar el gran logro. Normalmente los equipos que consiguen un título salen en un autobús recorriendo las calles de su ciudad. En el caso de Venecia, la situación es distinta porque pudimos ver cómo los jugadores salieron a festejar pero en góndolas recorriendo los canales de Venecia. Una ciudad que no es muy futbolera e incluso mencionan que no hay tantísimo arraigo hacia el club, que es comandado por una fuerte inversión estadounidense, que como dato curioso extra es de los pocos equipos modestos que son representados por una marca grande, en este caso Nike, estando en segunda división que aportaban en sus uniformes la marca de la palomita. Venecia es una ciudad que recibe millones de turistas año tras año, pero muy pocos saben que esta ciudad cuenta con su equipo de fútbol y que además tienen un estadio, que es un lugar sumamente peculiar, tanto por el tamaño del estadio como por la longevidad y obviamente por su arquitectura. Para llegar al estadio solo hay de dos formas, o caminas alrededor de 10 minutos para llegar o atraviesas los canales en una góndola. Y así es como veremos muy seguramente llegar a varios aficionados para ir a apoyar a su equipo, porque volverán a recibir a grandes equipos como la Juventus, el Napoli, Milan, Inter, entre otros. Pero lo que hace más especial aún al estadio es la aventura que vivirán los grandes jugadores para poder llegar al estadio. Es habitual que los jugadores salgan del hotel de concentración previo a un partido, se suben al autobús, algunos se duermen rumbo al estadio, algunos otros van escuchando música, algún otro jugando con su tablet, pero cuando vayan rumbo al Pierre Luigi Penso, esto no lo podrán hacer porque los futbolistas deberán subirse a góndolas para llegar. Sin duda que vivir esa experiencia será única e inigualable. Estas son algunas de las bellezas y aventuras que nos deja el fútbol gambeteros. Un equipo modesto en comparación a otros monstruos italianos que nos ofrecerá ver a jugadores como CR7, Lukaku, Zlatan, entre muchos otros subirse a una góndola para poder disputar el partido. ¡Es una locura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!